Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente especial. Porque hoy, amigos, no es nada más y nada menos que... Mi cumpleaños. Así que, hombre, todo el mundo a dejar un like. Hombre, hay que coger el móvil, hay que coger el celular y a dejar un like, a suscribirse al canal. Hoy hacedlo como queráis, hacedlo como regalo de cumpleaños, por favor. ¿Qué es mi cumpleaños? Un maravilloso 16 de septiembre. Aquí estoy listo para traeros vuestro vídeo, como siempre, el día de mi cumpleaños. Así que, chicos, muchas gracias a todos, de verdad, por haber estado tanto tiempo contándome otro año más. Espero que sean muchísimos más así. Hice un vídeo más dedicado a esto, lo subí ayer, el día anterior a mi cumpleaños. Así que podéis ir a verlo para ver un poquito cómo funciona todo eso. Y yo solo tengo que decir eso, que, por supuesto, que dejéis vuestro like, que os grabéis al canal, que me sigáis en Instagram también. Y que pongáis en los comentarios, bueno, lo que queráis. Si me queréis felicitar, pues yo que estaré dispuesto a agradeceroslo a todos los que pueda. Y ya está, chicos. De verdad, muchas gracias por apoyarme tanto. ¿Y qué os parece si dejamos ya un poco las cosas y vamos con el increíble, épico, interesante vídeo de hoy? Ese es mi regalo de cumpleaños, de mí, para vosotros. Vamos para allá, babies. Continuemos, amigos, con Sonic Lost World. Veamos qué es lo que pasa hoy, que nos trae esto el día de mi cumpleaños. Vale, estamos ya en la última zona, que es Windy Hill, zona 4. Así que, vamos para allá, venga. De una. Uuuuh. Uuuuh. Vaya, vaya, vaya. Los mortíferos 6. Vale. Zapp. Vale, bro. Lo que quieras, Zapp. Uuuuh. ¿Qué? ¿Acaso estás insinuando que estoy sucio? Sí, claro. Te voy a hacer picadillo. Me encantaría presenciar un espectáculo tan entrañable, pero tengo asuntos que atender. ¿Y Eggman se va? ¡Hala, cagao, gallina! ¡Pringao! ¿Y se van todos? ¿Se quedan azaos contra mí otra vez? Conozco el lugar perfecto para encargarme de ti. Fíjate tú, pues yo conozco el lugar ideal para darte un patadón. ¡Uuuuh! Vale. ¿Se puede saltar? No, no lo voy a saltar, hombre. Vale, pues vamos a reventarle el cabezote a Zapp, ¿no? Ven aquí, Zapp, que te voy a enseñar cómo se hacen las cosas. Ha sido bueno, ¿no? No digáis que no, joder. Ha sido horrible. Vale, vale, perdón. A ver, ¿cómo se corría? Vale, es que me olvido a ratos, tío, de cómo se corría en este juego. ¡Pup, pup, pup! ¡Uf, casi caigo al agua! Eh, señores motobux. ¡A casita! Vale, no le daba a ninguno. Ha sido lo más triste. ¿Qué he hecho en mi vida? ¡Uuuh! ¿Y estos dos de aquí? ¡No! Vale, cuidado que tengo cero nillos, ¿eh? Vale, supongo que tengo que saltar. Madre mía, esto me raya un poco, ¿eh? ¡Eeeh! ¿Por qué esa oveja me ha chocado? No sé, no he entendido eso muy bien. ¡Uuuh! Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. Muy buena. Eso ha sido, eso ha sido increíble, León. Increíble. Hacer unas pindas contra unos pinchos. Tu mejor jugada con diferencia, bro. ¡No! ¿Qué necesito? No tengo moneda. Vale, vale. Por lo que parece, las ovejas son buenas. ¡El buggy azul! ¡Ven aquí, buggy azul! ¡No! ¡Uy, wow! Casi, casi me salgo del mundo. Vale, vale. Voy a seguir ahí a tope con el spindas. ¡No! ¡Ah! ¿Que puedo tocar el agua? ¡Anda! Yo, 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 yo asustado pensando que si tocaba el agua me moría. ¡Ven aquí! ¡No! Muy buena, León Pícaro. Muy buena. Ay, bueno, en fin. No me toca empezar desde el principio. Me están haciendo volver a empezar desde el principio. No, ¿verdad? ¿Esto es el maldito principio? ¿En serio, tío? Me están haciendo... Pero, tío, pero... Me parece fatal, tío. ¿Cómo va a hacer empezar desde el principio? En fin. Bueno, vamos. Vamos a seguir. No queda otra. Vale. ¡Uf! El saltador por ahí. Madre mía. Es que me parece fatal, tío. ¿Cómo va a hacer empezar desde el principio? Es lo peor de este juego, eh. Que no hay puntos de control para nada. Eso es lo que más me disgusta con diferencia. Venga, yo me piro. No, no. Yo me piro, chavales. Tengo que pirarme. Venga, adiós, oveja roja. Adiós, oveja roja. Adiós, oveja roja. ¡Uf! Adiós... No, no, no. Es que ya no... Paso de luchar, tío. ¿Cómo me hacen empezar otra vez? Adiós, ovejitas rojas. ¡Uf! Vale. Ahora sí. Vale. Vale, ahora más a lo clásico. No sé qué ha pasado ahí, pero... Los motobugs para afuera. ¡Eh! Voy a salvar a los bichitos. Ahí está. Y me piro. Un abrazo. Vale. Vámonos a tope. ¡No! ¡Uf! Casi. Casi la lío. Casi la lío. ¿Por qué se enfadan las ovejas? ¿Qué les he hecho, tío? Uy, ¿por qué? Vale. Ha sido... Ha sido mala decisión. Nada de coger... La moneda roja. ¡Venid aquí, motobugs! ¡Espera! Vale. Me voy a volver a liberar a los animalitos. Madre mía, estoy fatal. A ver, por favor, Sonic. Vale, me piro. Un abrazo. Entonces, ¿cómo cojo yo la moneda roja esa? Vale. No la cojo más, ¿vale? Prometo que no la cojo más, ¿vale? Ya está, ya está. Ya está. Paso, paso. Ya no la cojo más, ¿vale? Lo prometo. ¡Eh! Puro oveja. ¡Le he reventado! Ah, está ahí aturdida. ¿Le puedo hacer algo? En plan... Vale, no, no, no puedo, no puedo. Vale, me piro, me piro. Vámonos de aquí. Ahí, a tope. Vale. Un placer estar con los girasoles esos. Hola, ovejita, ¿quieres matarme? Lo entiendo. Adiós. Vale. Yo voy a dejar ya. Dejamos ya las moneditas rojas que hemos visto, que no son lo nuestro. Casi no llego. Vale, vámonos de aquí. A tope. Vale, punto de control. Casi la lío. Vale, me voy rápido. ¡Eh! Vale, esta vez sí. Esta vez sí. Aunque bueno, de poco sirve solo una. Vale, y ahora hago un salto ahí. Increíble. Vale, perfecto. No, no llegan. ¡Sí que llegan! Vale, me voy. Un abrazo, cracks. Vale. ¿Por qué me odias, da? ¡Madre mía! ¡No! Tengo cero anillos. Vale, se hace así. Se hace así, vale. No sirve un spin-ass contra ese bicho. ¡Pim, pim, pim! ¡Me ha dado! ¡Uy, cero anillos! Vale, ya está, ya está. Vuelvo a tener anillos. ¡Vuelvo a tener anillos, chavales! ¡Cero alarmas! Espera, me llevo eso. Pero, ¿por qué no se mueren los motobús? ¡Vale! Un anillo otra vez. Y me voy. Un abrazo. ¡Madre mía! Ahí, vale. Vale, supongo que va a tener que saltar por aquí. ¿Por qué me devuelve aquí la oveja? ¡Eh! ¿Desde cuándo se puede correr por la... Vale, o sea que no era por ahí. Vale, vale. Me estoy equivocando. ¿Dónde voy? ¡Ah, vale, claro! Hay que correr por las paredes. Vale. Venga, motobux a vuestra casita. Vale. Vale, ahora esto que funcione. Que sí, Zaz, que ya lo sé. Yo también te quiero, Zaz. Yo también te quiero. Vale. Ahí estamos. Y... Otro punto de control. ¡Hombre, Zaz! Vamos, lo pillo. Ven aquí, Zaz, chavalín. Ven aquí, chaval. Es rápido el tío, ¿eh? ¡No! Ya le he liado. Ya estoy, ya estoy tardando. Ven aquí, Zaz, chaval. ¿Dónde estás? No sé dónde está. Le he reventado. Le he reventado. No, pero, pero... A ver, se supone que tenemos que pelear. ¿Por qué le estoy sacando ventaja? Salta. ¡Me he dado, me he dado! Vale, vale. Me voy, me voy, Zaz. Me voy, me voy. Me voy, me voy. Vale, adiós. Ahora hay que luchar con él. Vale. ¡Toma eso, pringao! ¿Quieres otro? No, vale. Cargo el spin-dash. ¡A tu casa, bro! Vale. ¡No! No me esperaba eso, ¿eh? ¡No! Soy idiota. Me he ido a chocar con la... Me he ido a chocar. Es que soy... Soy idiota, tío. Vale. Volvemos a empezar la batalla con Zaz. Vale. A tope con el spin-dash. Vale. ¡No! ¡No! Vale. No me ha pillado. Ven aquí, chavalín. Ven aquí. Vale. Ahí le pillo. Le he pillado, le he pillado. Bueno, ahora me voy. Me voy. Un abrazo, Zaz. Adiós, crack. Nos vemos. ¡Uh! ¡No! ¿Será? ¿Será pesado el tío? Vale. Empiezo la batalla ahora. Ahora no puedo fallar, ¿eh? ¡A tu casa, chaval! Vale. Primer golpeado. Segundo golpeado. Sin que se dé cuenta. ¡Y hoy le he dado! Madre mía, me encanta cuando le pillo. Vale, ahora... Salto esto... ¡Y a tu casa, bro! Ya está. Lo he reventado. No, no lo he reventado. ¡No! ¡No! ¡Uh! Menos mal que lo he reventado, que me había quedado a cero anillos. ¿Aún más? No. Se ha pirado. Se ha pirado. Caga. Es un cacas. Zaz, Zaz es un cacas. Es un cacas. Es un cacas. Lo es, lo es, lo es. No queda duda de que es un cacas. Se ha pirado. Se ha pirado. Ya está. No he podido. Ya está. Bueno. Siguiente fase, ¿qué es lo que pasa? Cinemática. Cinemática. En fin, ¿estamos listos para irnos ya, Tails? Toca pirarse. Para mí, que he hecho una tele solo con gravas. Ya. Y he reprogramado un megaordenador con jabón lavavajillas y un panillo de dientes. Vale. Pues mira, arreglar la hélice de un biplano, eso lo hago yo con los ojos cerrados. Pues ya está. Entonces nos vamos, ¿no? Vaya, podrías haberte ahorrado toda la charla y yo me habría conformado con un todo listo. Muy bien. Pues todo listo. Entonces, ¿a marchar o qué? A marchar, a marchar, a marchar. Vale, sí, chicos. Pues ahora iremos ya a la siguiente fase que parece una desértica. Promete estar muy guay con gusanos y cosas raras. Promete molar bastante. Así que nada, chicos. Nos veremos en el próximo capítulo, en la fase desértica, a ver qué es lo que sucede. Muchas gracias por ver el vídeo, por apoyarme tanto y por felicitarme. Que yo sé que me habréis felicitado todos en los comentarios. Así que nada, feliz cumpleaños a mí mismo, ¿por qué no? Y nos veremos en el próximo vídeo con más. Hasta luego. ¡Leoncita! ¡Suscríbete!